Muchísimos de nosotros afortunadamente tuvimos una infancia súper bonita. La podemos recordar jugando con nuestros primos, con nuestros sobrinos, pasando tiempo en familia y claro, teniendo uno que otro contratiempo. Muchos de estos momentos definitivamente marcaron nuestra vida y a pesar de que ella se recuerda como una niña feliz y enérgica, Michelle Renaud creció pensando que algo mal estaba con su cuerpo y fueron gracias a los comentarios de su propia familia que ella también pensó que sus sueños definitivamente rebasaban sus capacidades. A través de una entrevista, como nunca antes, Michelle lo confesó todo y aseguró que gracias al nacimiento de su hijo Marcelo, la actriz pudo aprender a aceptarse y a quererse a sí misma. En un primer momento, Michelle confesó que ella siempre había sido una niña sumamente alegre, que físicamente era muy fuerte y le encantaba jugar fútbol. Debido a que practicaba este deporte, siempre tenía las piernas llenas de marcas. Aún así, a ella le encantaba jugar a las muñecas. Cuando se le preguntó si acaso cuando era niña, ella sintió alguna debilidad respecto a su físico o si acaso eso llegó con la adolescencia, la también actriz mencionó. Cuando era niña, mis hermanos me hacían mucho mal. Me decían Michelleín, porque cuando yo era bebé, era demasiado llenita y tenía lonjas. Tenía muchas llantitas, entonces me decían que parecía ese personaje. De ahí mis hermanos se agarraron para hacerme mal todo el tiempo. Me decían que yo estaba pasada de peso. Al principio no me sentía realmente así, pero cuando ellos me lo echaban en cara todo el tiempo, eso me hacía sentir realmente mal. Era algo que me representaba debilidades. ¿A qué grado nos pueden llegar los comentarios de nuestra propia familia? Que en el caso de Michelle, esos señalamientos acerca de esa debilidad suya hicieron que cuando creciera, ella se operara de los pechos. Esto definitivamente porque ella afirmó, no se aceptaba tal cual era, no le gustaba su físico. A final de cuentas, Michelle admitió que lo que hizo que volviera a amar su cuerpo, fue su pequeño hijo Marcelo. Con sus propias palabras acerca de este increíble momento, Michelle mencionó. Cuando lo vi, dije, wow, si esta belleza salió de mí, es porque no puede ser otra cosa que no soy yo. A partir de lo hermoso que es él, entendí que yo soy igual. El amor propio definitivamente me lo vino a enseñar Marcelo. Si tú estás viviendo el proceso en el que no sabes qué hacer con tu vida, no sabes qué estudiar. O si tú eres mamá o papá de hijos adolescentes y no saben qué camino tomar. Déjame te cuento que Michelle Renaud tampoco lo sabía en su momento. Ella cuando era niña, de hecho quería ser cantante. Pero de igual manera, gracias a los comentarios de su familia, ella abandonó por completo sus sueños a tal grado que nunca volvió a cantar frente a nadie. Michelle comentó que cuando era chiquita, lo mejor que le podía pasar era que la dejaran sola en casa. Para poder realizar esos conciertos padrísimos, poner a sus peluches en fila y cantar desde el alma. Michelle confesó que el canto era su pasión más grande. Tristemente, cada vez que en su casa la escuchaban cantar, le decían que cantaba muy, muy feo. Sus hermanos la callaban. Y como eran de duro y dale, cuando se dieron cuenta que cantar era lo que Michelle más disfrutaba, se fueron contra esto. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.